Tenemos también el vestuario tradicional para los pandangos y esto es, ah perdón, el sombrero, el sombrero que es el original tixleco, estos chicos de la compañía y aprovechamos para hacer un agradecimiento a la rectoría de las escuelas de arte que nos patrocina, esta compañía nos patrocina todo el material que le pedimos y le dijimos sombreros de tixla, los venden, existen y los vamos a conseguir, así que ¡Gracias! 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 ¡Soles de Tarima, región centro de nuestro estado de Guerrero, esto es, la compañía de danza de la Escuela de Artes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!